A eso de las 9 de la noche de este pasado miércoles 10 de mayo, el reconocido pastor esteliano Pedro Pablo Torres Celedón, de 46 años de edad, recibió un balazo en la entrepierna cuando hablaba por teléfono con su esposa en una de las calles de San Juan de Limay, Estelí. Según medios locales, el relato de la pastora Patricia Zapata Castillo, su esposo se encontraba predicando en la comunidad Las Brisas, a 5 kilómetros de Limay, y debido a que en esa zona no hay señal, se trasladó a Limay para conversar con ella para contarle que a eso de las 7 de la noche lo habían amenazado de muerte. En el momento de la conversación, una persona desconocida se acercó donde estaba el pastor e inició una discusión. Minutos después comenzó a pedir auxilio. Hubo un aparente forcejeo. El teléfono cayó al suelo y la comunicación se cortó. Torres Celedón llamó nuevamente a su esposa y alcanzó a decirle que le habían dado un disparo y que le robaron su motocicleta. Minutos después se desvaneció, siendo auxiliado por una persona que circulaba por el sector, quien llamó a miembros de bomberos para trasladar al pastor hacia el hospital de Limay. Posteriormente, debido a la gravedad de la herida, fue remitido al hospital San Juan de Dios de Esteli, donde lamentablemente falleció en los primeros minutos de la madrugada de hoy jueves 11 de mayo. Ahora la Policía Nacional investiga los hechos del caso. Para Noticias 12, Luisa Centeno.